Así es, muy buenas tardes Barry. En este momento acaba de culminar una reunión que sostuvo el canciller venezolano Jorge Arriaza con el embajador de Alemania acreditado en nuestro país, el señor Esteban Andreas. Esto a propósito de las recientes declaraciones que ha hecho el gobierno de Alemania en contra de Venezuela y donde ha manifestado incorporarse a esa declaración de Lima que hicieran el pasado 8 de agosto. 12 países, una acción intervencionista contra nuestro país. A propósito de este encuentro vamos a escuchar las declaraciones que va a ofrecer el canciller Jorge Arriaza. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Efectivamente, acabamos de hacer la entrega formal al embajador de la República Federal Alemana ante nuestro país, Esteban Andreas Herzberg, de una nota de protesta, una nota de protesta severa, por las opiniones que emitió el portavoz del Ejecutivo, de la canciller Angela Merkel, hace 48 horas, en las cuales cometió la violación a todos los principios del derecho internacional más elementales, como es la no intromisión en los asuntos internos de los estados, el respeto a su soberanía, la no injerencia. Y además, hemos dejado en claro que Venezuela tiene sus instituciones, Venezuela tiene su funcionamiento democrático en marcha, y ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni ningún país de la Unión Europea, ni del mundo entero, tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ni ningún derecho, a inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. También le dejamos en claro que la Asamblea Nacional Constituyente, más bien lo que ha hecho es neutralizar a la violencia, pacificar al país. Desde el 31 de julio nuestro país está en calma. La oposición política venezolana desistió de su estrategia violenta, de los llamados, de todo lo que vivimos durante 120 días, que no dejó sino muerte, destrucción, dolor, lágrimas en el pueblo venezolano. La oposición política venezolana, tras la abrumadora cantidad de venezolanos y venezolanos que salieron a votar el día 30 de julio, desistió, ojalá que para siempre, de la vía violenta, de la violencia política y más bien se ha encaminado por el camino de la democracia, se han inscrito o han inscrito a sus candidatos y candidatas para las elecciones regionales de gobernadores y gobernadoras que serán en el mes de octubre y Venezuela está en una situación distinta. La situación post-constituyente, post-elecciones para la constituyente es muy distinta a la situación anterior. Y si algo quiere hacer la comunidad internacional, si algo quiere o puede hacer la Unión Europea o Alemania, es respetar la soberanía venezolana, más bien reconocer que las cosas han vuelto a su orden institucional, condenar a quienes tengan que condenar, que son los responsables de la violencia política, y en todo caso, buscar el diálogo, propiciar el diálogo entre las partes. También le dejamos en claro que la Asamblea Nacional Constituyente lo que ha hecho, por ejemplo, con esa decisión del día de ayer por petición del presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, durante los últimos meses y la violencia política, el Ministerio Público y quienes estaban al frente del Ministerio Público se sumaron a la conspiración. Entonces, había una absoluta impunidad ante quienes mataban a personas en las manifestaciones, quienes colocaban barricadas que resultaban después en la muerte o en las lesiones de venezolanos y venezolanas, quienes quemaban a la gente viva. Absoluta impunidad. La Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión con respecto al Ministerio Público. Hoy tenemos, de verdad, un Fiscal General de la República, humanista, como lo es el doctor Tarek William Saab, y, en este sentido, al volver la institucionalidad, los casos que habían tenido que ser llevados a la jurisdicción militar ante la impunidad reinante y la inacción del Ministerio Público, bueno, por petición del presidente Maduro y decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, en conversaciones con el Tribunal Supremo de Justicia, van entonces a donde deben estar, que es en la jurisdicción civil. Estamos, queridos compatriotas, poniendo las cosas en claro en el mundo. Le hacemos un llamado a los amigos del mundo, a los gobiernos del mundo, a respetar nuestra soberanía y que, más bien, abramos los espacios para evitar las amenazas del uso de la fuerza, como la del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Nosotros agradecemos a todos los países de nuestra América, agradecemos a países como la República Popular China, como la Federación Rusa, que se han manifestado en contra de la intervención militar o de la amenaza del uso de la fuerza militar contra Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así debe ser. Y ojalá podamos llevar adelante la cumbre de los jefes de Estado y gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que el presidente Nicolás Maduro ha propuesto, para que allí se digan las verdades sobre Venezuela. Nosotros defenderemos nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra institucionalidad, en cualquier foro, pero el foro natural es ante nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Y allí podremos dar el debate, no sólo sobre Venezuela, sino sobre la tolerancia política necesaria en los mecanismos de integración regional para volver a aquella situación que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en la cual, si bien en Sudamérica, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos eran de signo progresista, había respeto hacia los gobiernos que no lo eran. Y cada país respetando la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos. Ojalá que las cancillerías, los jefes de gobierno de los países de nuestra América, bueno, logremos organizar esa cumbre y ahí definir y dirimir cualquier diferencia que haya y seguir trabajando en conjunto como debe ser fundamentalmente. Esta convocatoria la hemos hecho para eso. Ni Alemania, ni ningún país del mundo pueden inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. Muchos son los temas de la agenda bilateral que nosotros tenemos con Alemania y podemos recuperar de inmediato en materia de economía productiva, en materia de estudios universitarios, en materia ambiental, en los foros internacionales y aspiramos que podamos retomar con Alemania y con todos los países de este mundo, de este planeta tierra que nos abraza, nuestra Pachamama, las relaciones de respeto con la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.